¡Oh, maldivieso! Pide lo que intenta, el balón en el área, situación de peligro, y es gol de Ecuador, es gol de Ecuador, no llega, es gol de Ecuador, es gol de Ecuador, es gol ecuatoriano, se distrajo toda la defensa nacional y a los 39 minutos, no llega, marca el gol de Ecuador. Va a cobrar Capurro, el tiro libre para el equipo ecuatoriano, pelota que llega al área, el cabezazo, gol, gol de Ariel Graziani. Está en el área delgado, también Graziani, va Chalá, el centro, el cabezazo, gol, gol de Ecuador, estaba Graziani, delgado, cabezazo, le grito, delgado, y Ecuador que le está ganando a Bolivia, 1 a 0. El gol de Graziani, lo canto ya hasta el moño, es de Delgado, ahora Delgado, gol, gol de Ecuador, otra vez al negro Delgado, hasta el moño te dije, Ecuador le está ganando 2 a 0 a Bolivia. Ulises, el que se viene, Ulises, Ulises, se enganchó, Ulises la metió, gol, 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 Ulises metió, gol, ecuatoriano. Uy, no, a todos, el mundo, lo derribaban, rebote,ということo, garabanta, gol, gocbt, gol, 2011. Ulises, alf utilizo, arrabal, cae la peli, colgobacco. Al polsobregón cayó, cerció, aviín, Powder. En derecha, lo pegó, gol, 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 gol. Esta es la jugada del gol de Ecuador, gran hilvanada por parte de Crisca Benítez para el jugador Caicedo, Felipe Pau Ahí está Felipe Caicedo, se saca la camiseta para celebrar el primer tanto del equipo ecuatoriano Aquí con izquierda un ángulo imposible para el arquero boliviano Penalte a favor del cuadro ecuatoriano viene el cobro Edison Méndez para poner las cosas favorables al cuadro tricolor Con derecha para definir el arquero va hacia la derecha y el esférico ingresa por lado izquierdo con relación al arquero Gran corrida de Crisca Benítez, habilitación perfecta por parte de segundo Alejandro Castillo Deja en el camino al arquero y solamente Benítez tiene que depositar al esférico y con ello estructurar un marcador de 3 a 1 Cobrable al cuadro ecuatoriano Y viene Felipe, agarramos todos Urdazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano, sí!